Música Voy a preparar hoy una torta de pueblo Para ello necesito 625 gramos de harina de fuerza Agua de azahar aproximadamente 2 cucharadas Una pizca de sal 170 mililitros de agua 100 gramos de azúcar Ralladura de limón 35 gramos de levadura de panadero 85 mililitros de aceite de oliva Y 3 huevos Comenzamos preparando el prefermento Para ello vamos a utilizar 90 gramos de harina de fuerza 60 mililitros de agua Y una pizca de levadura de panadero Hemos puesto aquí la harina, el agua Y ahora le vamos a añadir así Una esquinita de levadura de panadero Y vamos a formar una bola, una masica Música La amasamos solo un poquito, no hace falta trabajarla en exceso Y esta masa la vamos a dejar ahora en este recipiente Tapada con papel film La vamos a dejar que fermente tranquilamente Tenemos esta bolita La vamos a dejar aquí Ya veis el tamaño que tiene ahora Y la vamos a tapar con fin En un recipiente hemos puesto Todos los ingredientes Excepto la harina Ahora vamos a mezclar esto bien Y una vez que lo tengamos bien mezclado Le añadiremos la harina Una vez que hemos mezclado Los primeros ingredientes Ahora vamos a empezar a añadir la harina Y además La masa prefermentada Que teníamos hecha con anterioridad Entonces ahora ya empezamos a incorporar la harina Y a amasar Bueno ya llevamos amasando un ratito Quería aclararos Que en total Entre el prefermento Y la harina que hay que echarle luego aquí En total son 625 Ahora Como ya tenemos esto amasador desde hace un ratito La vamos a tapar con un papel fin Y la vamos a dejar reposar Hasta que doble el volumen Hemos tenido La masa Levando unos 45 minutos aproximadamente Ya veis el volumen que ha cogido Bien Ahora la vamos a vaciar Sobre la encimera Donde ha espolvoreado un poquito de harina Desbasificamos la masa Y ahora La voy a partir en dos Para hacer dos tortas Bien Ahora trabajamos con esta Y lo que vamos a hacer es Bueno primero me voy a untar un poquito con aceite en las manos Lo que vamos a hacer es que no se me pegue en exceso la masa Y vamos a formar pues como un rulo Un churro así Bueno pues con una de las mitades que hemos cortado He hecho un churro He puesto un poquito de aceite en el papel y en mis manos Para poder manejarla bien Y ahora Vamos a formar El moño ¿Veis? Que torta más chuli Ahora tenemos que dejar Fermentar hasta que doble el volumen Ya ha fermentado nuestra torta Ya veis que tamaño ha adquirido Ahora Bueno en los ingredientes se me había olvidado que necesitamos además Otro huevo Es decir tres huevos para la masa Y un huevo más Para pintar ahora por encima Con un pincel Las tortas Y luego espolvorearlas abundantemente de azúcar Así que ahora ayudándonos de un pincelito Vamos a pasarle por encima el huevo batido Con mucho cuidado para que no se nos baje la fermentación Bueno y ahora La espolvoreamos abundantemente de azúcar Y ahora ya Pues la meteremos al horno a 200 grados en la segunda altura por abajo Hemos tenido 20 minutos en el horno la torta Y ya veis Que aspecto tiene Ahora la vamos a poner sobre una rejilla Hasta que se enfríe Y aquí os presento ya Una de las dos tortas de moño Que Hemos elaborado Y se la quiero dedicar A Ana Martín Y a sus familiares del pueblo del Frasno Que se han tomado la molestia De compartir conmigo Pues esta receta Tan tradicional Y tan deliciosa Pues esta receta Y ya No No Gracias.